El loquilla De frente a mami una angelita Tu acalladita Y virgencita la bebe Y cuando cae la noche Ella se viste dolce No quiere ochel, quiere jay king Un poco de maxi Culpa relaxing Nada de waxy porque la pone crazy El loquilla Y después terminamos haciéndolo en el lazy Diciendo Que habla, que mala